El Samba Le digo que no quiero, pero él me dice, levanta Pero le digo que no, porque se enfada a la Tania Le gusta la juerga, le gusta los cantes, le gusta la gente que cante con arte Le sobra el dinero y tiene libertad, que Dios lo bendiga y le dé mucho más Él se llama Samba, él se llama Samba Compra oro verde, hace buenos tratos y después lo gasta Y él se llama Samba, y él se llama Samba Compra oro verde, hace buenos tratos y después lo gasta Tienen muchos pantalones y lo saben Se lía con sus amigos y me ven siempre bailar Pero yo que soy su tío, le digo siempre que pare Pero él no me hace caso, lo tira todo por el aire Le gusta la juerga, le gusta los cantes, le gusta la gente que cante con arte Le sobra el dinero y tiene libertad, que Dios lo bendiga este capo de mal Él se llama Samba, él se llama Samba Compra oro verde, hace buenos tratos y después lo gasta Él se llama Samba, él se llama Samba Compra oro verde, hace buenos tratos y después lo gasta Él se llama Samba Él se llama Samba, él se llama Samba Compra oro Contra oro verde, hace buenos tratos y después lo gasta Él se llama Samba, él se llama Samba